¿Puedes bajar el toque o darle por el space? ¿Cómo te puedo bajar el espacio de salga? Paucea nomas ¿Baje? No, no puedo Ay, que baje que agarras ¡Abre los líneas! No, no No, no, no ¿Quién dice safe? Aaaaah Déjame ver acá, que el micrófono explota Y ahora sí, a ver, ahora Aló, 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 aló Aló, aló, aló Aló, 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 aló Aaaaah Déjame ver acá, que el micrófono explota Aló, 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 aló Ahora sí, a ver, ahora Aló, aló, aló Ya se te escucha en el stream Ya, ahora sí, ya estamos entonces de vuelta estamos de vuelta lo que pasa que explotó mi micrófono eso fue lo que pasó por eso hice el desconecta y el reconecta en el Dota así que ahora sí ya manes vamos go nos vamos ahora go ya nos vamos go ahora entonces estamos continuamos en la transmisión piensen go dicen go dicen go dicen go Karim dale dice de ahí los chicos que hables con ellos dios mío ya voy a volver al chat a conversar con los chicos y obviamente un saludo a todos y hicimos por fallas que diga un pequeño rr pero ya volvemos ya vamos a ver entonces cómo continúa todo esto estamos en vivo y en directo atención en medio igualmente tenemos a todo el mundo este Dota por lo que veo acá se va a jugar como en el ajedrez pero atención con esto tenemos a los super junto con un smug vamos a ver entonces te sigamos se le tira rápidamente una malla todo el mundo tiene un punifado esto es por parte de Benga se le tira todo first blood viejo se lo lleva rápido y muy mal ahí se lo lleva Benga full se lo tenía que haber llevado lo que era el carry de la partida junto con Razor atención con estos chicos se colocó muy 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 complicado esto se colocó muy cuestas arriba de este match se colocó bastante interesante 1-0 viste que TicoGamer se empieza osea si te has fijado Karin los chicos de Arctic en lo general siempre pierden el first blood todavía no les veo una partida que ganen su first blood son demasiado agresivos parece van al choque nomás la primera en el choque hasta que choque el hueso como dirían algunos ya vamos a ver entonces todo vuelve a la normalidad toda la gente se empieza a incluir entonces a la sintonía el día de hoy de a poquito tiene que botar todo esto vamos a ver entonces a Panda directamente junto con nosotros tenemos a TicoGamer junto con Arctic igualmente tenemos a Puripop en medio vamos a ver por otro lado a lo que es a Razor que sigue farmeando y farmeando y farmeando y farmeando va bastante bien Razor ojo con eso quieren botar la torre lo que es en lo general los chicos de 357 mira ahí se llegan el doble buleo muy bien jugado ahí por parte de ambos chicos tenemos a Timber igualmente junto con su botella 600 de oro muy pero muy 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 tranquilo vamos a ver entonces acá rápidamente la trilane como quieren botar van a botar directamente acá nuestros manes se da velocidad Gabo pasa atención con esto el carraseo constante de la sirena quieren botar grito por parte de Bengful atención con esto quieren botar la torre en bottom no se quieren quedar atrás los chicos rápidamente de Daniel más conocido como 357 ya se empieza a colocar muy cuestas arriba atención empieza ya entonces doble counter push ya muy difícil atención empiezan a botar las torres Iwo en lo general ya va muy bien Iwo se lleva incluso lo que es la torre en medio en lo general junto con Panda junto con Smash intenta regresar no aún no pueden botar la torre en bottom lane si en top lo que hicieron nuestros chicos tenemos a Timber igualmente que intenta botar intenta destruir un poco lo que es este botan 1200 personas ya no están viendo Lady Karim junto con nosotros que te parece a toda la gente que les mandan algún saludo algún beso algún abrazo al novio me dicen por ejemplo el cartel de soltera en la frente el cartel de solterita en la frente tiene el cartel de solterita en la frente no importa ya atención con esto mira como se le tira a Razor puede ser todo complicado para Razor para Razor ulté a Razor de una manera un poco desesperada vaquea Razor muy pero muy eficaz atención Timber por otro lado junto con Double Damage fallido ahí fallido nuestro Punipop Punipop intentando hacer de las suyas Paz como se le tira rápidamente uno dos tres hit Long Druid por otro lado bastante jarraseado oye no puedo hacer nada Long Druid atención se mueven las líneas muy eficaz Vengeful por otro lado intentando guardear guardear y guardear el mapa dándole un poco un take control como dirían ahí la canción atención tenemos rápidamente a Vengeful muy complicado como le baja el HP como el desierto viejo como agua en el desierto como baja atención con esto tienen que bajear llega todo el mundo llega Timber activa Haze activa Haze atención con esto activamos a todo el mundo a Timber como se le tira rápidamente Vengeful ole como que WTF que estas haciendo ven que es lo que acabas de hacer como hiciste eso eso es un raflamado Razzner o no si aunque eso era obvio que Darcy no se iba a ir por este lado del mapa por este lado sino que se iba a ir de frente por acá listo me escapó me voy si hubiera seguido Timber hubiera mandado su regresado a su chakra y mandarlo por lo que es esta zona porque ahí lo obligaba a Darcy ir a pasar por acá o ese por acá pero si iba por acá se encontraba con lo que eran el Rubik, el Stone Spirit y Visage oye muy interesante esta partida minuto 9 de juego solamente una kill estas jugando Karim si te diste cuenta como en el ajedrez si y creo que ahora esta mas defensivo que la partida anterior un poquito mas defensivo nadie quiere regalar esta partida ni regalar kill ni nada uy estoy mirando interesado jajajaja oye atención con esto Mane se colocó muy interesante Razor igualmente siguiendo el carraseo constante hay un creep ahí llévate un creep ahora pégale no le pegues ahora pégale gracias llévase excelente la cantidad de creep helicópteros por otro lado igualmente 1.300 en su cuenta bancaria oye este weón como mierda saca tanto dinero no entiendo como saca tanto dinero acá nuestro colega atención aquí ocupa el mítico Flat Cannon ahí viste el viejo truco del Flat Cannon bastante bastante bien atención y lucho para Rubik en lo general atención que está muy interesante el Dota se colocó muy muy interesante realmente están jugando como en el ajedrez no quieren cometer los errores tiran primeramente lo que son los peones en la partida y posteriormente tiran a todo el mundo vamos a ver atención con esto mira tenemos a Batou junto con Timber junto con Puripop aún no se mueven tenemos a nuestro colega Puripop que saca recién lo que es la bota minuto 9 Razor por otro lado igual va bastante atrasado Herocoptero va mucho mejor tirando ulti mira hoy no la está haciendo Herocoptero qué te parece a ti hasta el momento Razen en el farmeo de Herocoptero muy bueno muy bueno pasando por mucho a lo que es el Razor y 1900 de oro en 10 minutos incluyendo teniendo un dominator y lo que es una Threads y llevarse la kill del oso del Long Druid a primera instancia es como si se hubiera llevado un Fierce Blood él solo impresionante ya 2200 veamos un poco lo que es el gráfico experiencia lo que es Diren no se pusieron su tag Arctic y los Jires están con 2000 de oro a más a favor de Arctic en cuanto a lo que es experiencia lo que es en oro claro es bastante se empieza a colocar ya la experiencia y el oro a favor de cada uno de ellos atención mira Vsage casi casi intenta hacer la partida Puripop llega rápido se le tira a la sirena se le tira todo el punto a la sirena explota la sirena 2 a 1 esa cuenta señoras y señores empieza la fiesta de la skill Puripop junto con empieza ya a repartir en este gran cotejo realmente me está pareciendo como en el ajerez vuelvo a reiterar está muy pero muy muy se están cuidando mucho las espaldas cada uno Razor por otro lado sigue Free Farm 1800 de su cuenta bancaria igualmente lleva 73 cript no va mal pero no puedo decir que va bien comparado a 111 como tú lo dijiste comparado a lo que es Iwo creo que Iwo sacó las garras ahora sacó las garras en el Dota y está farmando de una manera bastante espectacular está farmando como si se hubiese acabar el mundo weón realmente está farmando mira 3000 de oro en 12 minutos de juego realmente está muy 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 difícil atención en medio puripop igualmente junto con su runa double damage no sé qué podrán hacer qué podrán intentar hacer nuestros chicos Razor igualmente intentando hacer algo pero no va igualmente que lo que es igualmente a lo que es Herocoptero va bastante bien excelente mira la diferencia que tiene eh nuestros chicos de eh de Tico Gamers a diferencia de 357 que Iwo ocupan siempre y es un dato no menor siempre ocupan los eh stack de jungla de fija tienen stackado acá 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 y acá no oh pero en general tienen todos los stack del Dota comparando a lo que es la jungla de nuestros colegas tienen un stack solamente acá tienen un stack acá no tienen stack no tienen stack y en lo general los chicos de eh 357 intentan eh ocupan todos los stack de el Dota Iwo de nuevo realmente esta muy muy complicado esto Iwo de nuevo mira el Courier Iwo Demon Edge irás de nuevo una Divine Rapier ya que con eso sería casi inútil el link del Razor ya que 300 de daño más y hasta que le quite todo incluso va teniendo un daño insano lo que es el Herocopter ha sido denunciado oye atención con esto me están whisperando mira como se le tiran rápidamente a Razor es bastante complicado la tiene Punipop junto con su red que se le tira a todo el mundo a Razor explota a Razor hace el esco oye fue como Vegeta ahí fue como Vegeta directamente eso un poco con eso un poco con eso mientras tanto nuestro amigo Darcy ya está terminando casi lo que es la Mechams oye realmente 357 haciendo de las suyas mira atención con esto ya minuto 14 que está haciendo Iwo que está haciendo Iwo que está haciendo Iwo ya Iwo tirás Divine Rapier o tirás una Monkey yo diría una Monkey la bala segura atención pero si le tiran a Vengeful junto con Punipop se queda sin mana se queda sin mana se queda sin mana muere Vengeful Maya rápidamente de Sirena puede ser bastante complicado para Punipop muere Punipop atención con esto manes Long Druid igualmente oye que bonito Long Druid viejo muy bonito el set que tiene está muy entretenido el Dota en lo general pero como siempre Pratico Gamer dejando el error de Farmer al Carry si eso es verdad pero ojo con eso que mira te fijas tú mira vuelves helocóptero a la jungla y mira mira todo el stack que tiene eh tiene todo el stack del mundo acá nuestro colega y fíjate lo que hacen los chicos de 357 intentan siempre pero siempre siempre sacar el stack para que su Carry farmee a la diferencia o sea perdón de 357 claro a diferencia de los chicos de 357 pero como empieza a repartir tenemos un silencio rápidamente de la naga atención con esto vamos a ver a Bengifull se le tira todo el mundo ahí vamos a ver entonces que se le tira todo el mundo vamos a ver entonces se le tira rápidamente a Hero no muere Hero no muere Hero no te creo viejo no muere Hero y sigue farmeando como si nada en el Dota Punipop continúa en batalla atención 5 a 4 5 a 4 5 a 4 en la cuenta 3500 en su cuenta bancaria hoy le mandamos un gran saludo a Rick que se auspicia con unas cake que mañana vamos a regalar durante la transmisión mañana vamos a regalar juegos durante antes de comenzar la transmisión así que mañana compadre antes de comenzar la transmisión en LiveDota.tv estad atentos que vamos a empezar a regalar muchas pero muchas cositas atención con esto oye HeroCopter ya 4000 de oro van a ir a claro oye si lo van a hacer lo van a hacer van a hacer la misma el viejo truco mira tenemos a HeroCopter como empieza a darse a conocer oye atención con esto que empieza creo que van a hacer la misma que el juego anterior van a ser rápidos oye atención acá como Masoku sale sorprendente vamos a ver se le tira a la panda como la panda bueno sale se le tira rápidamente excelente lo que hace Masoku como roba y tiene que backear están un poco nerviosos se la cuenta va 7 a 5 a favor de nuestros colegas vamos a ver a nuestro uy le ole ole dice darseer muy difícil empieza a colocar todo esto oye crees que sea Divines Rapier estaban yendo por Roshan lo es lo es tú crees que van a hacer el mismo el mismo viejo truco de la Divines Rapier tú crees eso sí lo van a hacer están esperando Roshan terminan Roshan hacen Roshan Iwo compra su Divan Rapier y empieza a darle hacer el hacerle el amor directamente a Tico Gamers oye pero ojo con esto Iwo imagina te lleva 172 creeps en minuto 18 WTF 10 creeps por minuto WTF oye por algo le dicen yo soy Iwocopter Iwocopter viejo pero fíjate eso eso es el dato no menor que acabo de incluir el stackeo que hacen los supers siempre y constante no dejan ahí la oportunidad de lo que es de la runa de la runa atención a Razor como se le llega rápidamente Pulispov el vuelo de Pulispov que hace lamentablemente Razor usted a Razor si puede hacer absolutamente mucho llega Rubik también levanta Telekinesis no puede hacer absolutamente nada Neldo todo en lo general tenemos a Landry atención puede ser todo para Basoku no te creo no alcanza viejo lamentable muere nuestro colega oye Helicopter no fue Monkey fue Monkey fue Monkey no es Rappian no fue Rappian no pueden todavía no pueden todavía fue Monkey y no pueden hacer por el Roshan claro no pudieron hacer Roshan y se fueron directamente a lo que es Monkey Kimbar más seguro chao man y igual también hace un daño insano oye atención con esto man es se le empieza a tirar este V6 explota lamentablemente 7 a 8 es la cuenta atención doble zoom por parte de Nova junto con sus gárgolas recuerden que son 100 de oro acá pero no la matan no las matan no la alcanzan a matar tiene que vaquear atención man es en medio va a quedar la grande por lo que estáis viendo más cómodo es la silla ya Karim oye Karim que te ha parecido esto que te ha parecido todo esto Karim no no la partida anterior la vimos que era bastante rápida muchas kills mucho to pero ahora están jugando totalmente defensiva me impresiona que están igual de parejo que la vez anterior pero bastante menos kill uy atención con esto excelente Bakun no te creo viejo muy buena jugada acaba de suceder double kill triple kill por parte de HeroCoptero como empieza a repartir junto con su monkey y atención con esto muy buena jugada como reparte y junta excelente lo que hace EvilCoptero en la partida se lleva la torre aparte de eso atención oye viejo no te creo man es 12 a 7 en la cuenta TicoGamer la tiene color de Weaver ahora sí que la tiene color de Weaver ahora sí que la tiene color de Weaver TicoGamers recién se acaba de hacer la monkey nuestro colega ya tiene 3600 en su cuenta bancaria atención con esto que acaban de hacer qué lástima 7 a 12 es la cuenta grito por parte de Vengeful baquea a todo el mundo 3000 4000 de oro ya tienen en su cuenta los chicos de TicoGamer están muy cuesta arriba Razzler o no? sí viendo los gráficos 10000 de experiencia que es lo que es 357 y 5000 de oro más a lo que es 357 y van a ir por Roshan ya que TicoGamer puede pelearlo ahí no puede no puede como no puede pelearlo en sí no puede pelear no puede ganarle a lo que es ahí a HeroComptero ahora mismo y va a ir por lo que es Butterfly van a intentarlo mira atención con esto mira que truco salga Gabo se le tiran rápidamente Episade no tiene ulti empieza a pelear rápidamente empieza Puripop se le tira a todo el mundo a Vengeful es un fallido aparte de Vengeful última parte también de HeroComptero Bakun fallido atención Razzler como empieza a tirar empieza a repartir Mega Kill Double Kill por parte de HeroComptero junto con Puripop no puede hacer nada vamos a ver atención creo que tenemos una Ultra Kill Ultra Kill por parte de HeroComptero como empieza a repartir HeroComptero de las suyas junto con su Monkey como empieza ya a repartir en la partida Rochant is falling to the dire excelente man como empieza a repartir junto con los Neutrales igualmente HeroComptero ya va a tener su Butter está bastante molesto por lo que veo TicoGamers la tiene muy cuestas arriba muy complicado por lo que alcanzo a percibir a percatarme acá muy difícil la tienen o no los equipos grandes banean muy difícil y por algo los equipos grandes también dan como ban a HeroComptero cuando a veces también jugaron contra Daniel y le ganaron con el HeroComptero lo banearon como First Ban impresionante oye atención ya tiene la Butter WTF oye lo que acaba de pasar Karim fue como una una Quadra Kill si 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 eso estaba viendo me di cuenta bueno Guadalquilac se llama UltraQ claro oye atención acá ya tiene su Butter nuestro colega minuto 23 que mierda como tiene tanto ítem en tan poco tiempo es impresionante es realmente impresionante lo que estamos viendo acá es bastante impresionante mucho pero muy oye realmente tiene 200 creeps casi 11 creeps por minuto realmente está tirando mira 700 de oro por minuto está tirando se los va a pechar se los va a pechar uy atención HeroComptero como tanquea nuestro colega ya entra PuriPapa atención está todo el mundo vamos a ver entonces como se quiere tirar último parte de HeroComptero no lo veo aún atención con esto como reparte triple kill triple kill nuevamente atención la naga empieza a tepear todo el mundo como tenemos a Timber igualmente se le empieza a tirar todo el mundo HeroComptero tirando su ulti como empieza StoneLight Rampage no te creo una Rampage por parte de HeroComptero jajajaja tenemos una Rampage en el juego atención como irían en el LoL una pentakill pero tenemos la primera Rampage por parte de HeroComptero como empieza a tirar todo el mundo Rampage viejo como empieza ya de nuevamente ya empieza holy shit viejo Onthrobbing viejo Goldlight sobre Goldlight 14-0 Iwo como dice acá nuestro colega muy complicado ya la tiene Tico Gamers esto está muy difícil demasiado difícil me atrevería a decir 3-5-7 haciendo doble a suyo junto con Iwo Nova Masoku Miwak igualmente Punipop junto con Smash esto se colocó muy difícil 8-23 en la cuenta a favor de los chicos de HeroComptero mejor dicho HeroComptero ganó solo está ganando solo este Dota está muy complicado 5000 en su cuenta bancaria casi 800 de oro por minuto lo van a querer matar atención con esto mira tenemos la última parte HeroComptero muere HeroComptero recuerden que tiene AX Immortal empieza a pecear la última parte rápidamente de Tarsi Pulipop por otro lado Mecham por parte de todo el mundo Timber por otro lado sin poder hacer absolutamente nada empieza ya a repartir los controles telequinético parte de nuestro colega atención con esto no te creo viejo lamentablemente no puede hacer mucho Helicoptero GG Warplayer GG Warplayer esto fue todo el día viejo la cagó impresionante lo que acaban de hacer nuestros colegas GG entonces 25 minutos de juego 25 minutos de juego y este Dota fue bastante impresionante realmente viejo HeroComptero el ganador junto con Iwo de el final de este match que te pareció Razner la la veracidad de de este error dejar farmear a Iwo con un HeroComptero realmente si si es mucho y eso que iba a sacar Divine iba a sacar la Divine realmente si impresionante con la Divine hubiera acabado el Dota más rápido incluso realmente muy muy complicado realmente bastante difícil es la última parte del HeroComptero es un loquillo como dirían ahí LOL viejo ultra kill viejo 9000 de oro tienen aún no se acaba este match acaban de quittear todo el mundo se come ahí nuestro colega One Cheese muy pero muy pero muy bien ahí sería LDT de este match 2-1 gana 3-5-7 oh for sure revenge ya que se vengaron de la partida anterior honor a su tag